En Guerrero, el fin de semana fue localizado sin vida el cuerpo de un becario del programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida, esto en la zona serrana de ese estado. Se indaga si su desaparición y muerte tiene relación con la operación de un grupo criminal en esa zona. Gilberto Tapia Mendoza era parte de un grupo de ocho becarios y técnicos del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida, que el pasado 16 de julio debían recoger documentación de los beneficiarios del programa, ubicados en la comunidad de Guajes de Ayala, en Coyuca de Catalán, en la Sierra de Guerrero. El grupo llegó incompleto al lugar. Yo tenía la información que venían ocho personas, llegaron solamente cinco ya muy tarde, ya habían pasado la localidad del Durazno, quizás quiero imaginar que 30 minutos hacia adelante, ya rumbo hacia acá, y les dieron alcance una camioneta con gente armada y dos cuatrimotos fueron detenidos, pero no amigablemente. El delegado de Programas Sociales en Guerrero confirmó que cerca de El Durazno fueron retenidos Gilberto y dos mujeres más. He estado en contacto con el coordinador estatal del programa y ya se tiene comunicación con las personas, yo espero que hoy mismo las personas estén en Chilpancín. La noche del secuestro, la comisaria del Durazno, Mariflor Chavestello, dio esta información a los encargados de la brigada. Yo no sé qué es lo que está pasando, yo aquí tengo a las muchachas, al muchacho no me lo dejaron. No, ese muchacho tiene antecedentes finales, no sé cómo vino a estar con ustedes. La mañana del sábado, el cuerpo de Gilberto fue localizado en la comunidad de La Barrita, en Petatlán, ubicada a unas tres horas del Durazno. Presentaba disparos y huellas de tortura. El encargado de programas sociales asoció la muerte de Gilberto con disputas entre comunidades de la sierra, mientras que los familiares responsabilizan a una célula de delincuentes al mando de Chano Arriola, el mismo que hace tres años los desplazó de su comunidad, el Mameyal, en Petatlán por no apoyar a su grupo armado. Son gente desconocida de daño, porque pues a uno ya ha nacido, ya creció, pues lo conocieron, han dicho pues a este no podía regresar para ti y ahí se lo dejaron. Y yo por eso ando por acá sufriendo, porque no quise apoyar y ya me mataron a mi hijo por no querer apoyar. Este lunes el gobernador de Guerrero aseguró que se investiga este caso. Se tiene una, diríamos, una circunstancia de si es becario o no es becario. Lo más delicado e importante es investigar cuáles son los móviles del asesinato de esta persona.